Yo quería parar en tiempo, con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, abrazándote Tantas promesas que se apagan hoy No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Obscuras en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar en tiempo, con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, así abrazándote Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarmar, dentro de tu alma Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre Milla, yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan, así es el amor Más no lo entiendo, no lo acepto, no Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, abrazándote Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Perdóname mi amor, perdóname Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Yo quería parar en tiempo, con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme, abrazándote Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman hoy Yo esta noche, sin tu amor Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Gracias.